Lo que pasó en Medellín es muy grave y es algo que se debe rechazar rotundamente. Una mujer y su hijo de 12 años fueron atacados con arma blanca y quedaron gravemente heridos. Al parecer todo se habría originado porque el agresor se molestó con la mujer cuando ella subió una foto en redes sociales. El victimario huyó y es buscado por las autoridades. Tengo dos, tres puñaladas en el pecho, una en la cabeza y cinco en la espalda. Esta mujer y su hijo están vivos de milagro. Y el niño tiene siete puñaladas, incluso una de esas le perforó el miocardio y estuvo como en cuidados intensivos porque le podía dar un paro cardíaco en cualquier momento. Heridas que aunque cicatrizarán con el paso del tiempo, siempre le recordarán que estuvo a punto de morir a manos del hombre al que amó durante los últimos dos años. Yo subí una foto al estado de WhatsApp y me empezó a discutir por qué me estaban opinando la foto. El ataque ocurrió dentro del carro cuando iban para su casa. Él se me tira encima y me coge y me agarra apuñaladas. El niño iba sentado detrás de él, abre la puerta y coge al niño apuñaladas y lo baja del carro. El presunto agresor, que según la mujer nunca fue violento con ella, huyó del lugar. En ese momento el niño se me arrima y me dice, mami nos mató. Yo lo denuncié, ya hay una orden de captura. En ese momento pues las autoridades están trabajando para encontrar. Hoy ella solo pide una cosa a la justicia, que no los dejen solos y que capturen lo más pronto al hombre que casi acaba con su vida. Y ya hay una orden de captura.